Terechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a abrir nuestra propia tienda de cartas en el TCG Card Shop Simulator donde vamos a conseguir las cartas más raras, el cartón más brillante del mundo del Tetramon, del Tetramon Duel Master, claro que sí y vamos a vivir en primera persona la experiencia de abrir nuestro rincón del vicio, nuestra Virgo Cueva donde conseguiremos las mejores cartas, las venderemos al mejor precio, terminaremos vendiendo juegos de mesa también todo eso y más a un solo clic en este juegardo, Tetramon Duel Master y mientras se carga esta primera partida vamos a saludar a todos aquellos que siempre ven nuestros videos los que siempre están detrás de los comentarios que nos dejan, muchísimas gracias por seguirnos pero ya arrancamos en el mundo real, en una avenida bastante lenta mirá, están ahí promocionando Cheesy Bites Pizza, pizzas a 5,95 dólares ¡eh! ¡qué barato! mientras tanto acá ya podemos tocar un poquito de pasto, mirá, un poquito de pasto antes de meternos en nuestra Virgo Cueva se parece mucho a esas calles londineses, a esas calles que veíamos en los sitcoms de los 90 de Seinfeld por ejemplo y guau, chocamos a alguien y dice dejé mi trabajo diario para abrir mi propia tienda de juegos de cartas esto es todo, es hora de ponerse manos a las obras y ellos están viendo acá el local diciendo Che, acá no había una revistería antes le podemos poner el nombre que queremos y ustedes saben que desde el fondo de nuestro vicio corazón hay un solo nombre que se le puede poner derechito al vicio ¡claro que sí! vamos a ponerle este nombre y entre las funcionalidades además de respirar y de movernos hacia el pasto podemos saltar, no sé para qué acá nos van a dar algunos tips, algunas tareas la tienda está todavía cerrada tenemos un cajero a ver, tenemos un celular, un postnet para utilizar un mercado pay y ya tenemos acá una mesita para poner nuestras primeras cartas del otro lado tenemos acá tenemos el baño o una habitación aparte con ducha y todo pero bueno vamos a arrancar con las tareas al costado son las 8 am todavía ni siquiera preparamos el café preparate un mate preparate un mate cocido para acompañarnos coge el teléfono y compra paquetes para eso tenemos que tocar el botón TAB tenemos diferentes funciones juegos de mesas que se van a ir comprando a medida que subamos de nivel necesitamos nivel 5 como mínimo para vender estas frickeadas después tenemos la orden donde tenemos varias cartulis la primera temporada donde vamos a tener nuestro Chorizar vamos a tener también nuestro Volvasor la segunda temporada donde está el funado de Type La Ocean claro que sí Celebi y otros raros la tercera temporada que ya ven pueden comprar de a sobrecitos de paquetes grandes de sobres o en cajas gigantescas para tener toda la colección y los primeros Bosters que tienen una carta rara y un montón de normalitas claro que sí hay varias expansiones pero mirá vamos a necesitar niveles como nivel 48 o más para tener las últimas podemos ir dividiendo por paquetes de refuerzo accesorios mirá reacciona para que todo huela bien tenemos protectores de cartas cajitas para tus cartas u juegos de dados por si querés jugar con datos tenemos a ver qué más fundas para las cartas para que estén más para que estén más cuidadas mientras las toquetías mientras jugas con ellas más cajas de decks pero más pros como las del mundo real y por último uff mirá esto los tapetes de juego a 500 dólares no todo esto está a precio dólar la carpeta para coleccionar porque somos capos todo esto se puede vender a ver qué más más tapetes de duelos especiales esto es lo que uno quiere sí comprar y vender y las figuras tenemos las primeras figuras 3D de tus Chimpocomón el Pokémon estrella el Tetramón vampiro cerdito de fuego cerdito a la barbacoa y acá tenemos carbonillo de asado también y estrella pero acá ya estrella maluca a ver tiene todas sus evoluciones pero a precios locardos bueno a este le va a encantar a los furrescos la evolución final de nuestro vampirito vamos a ver qué más tenemos reino grande eh tenemos niveles para ir cambiando la tienda que loco los ajustes los divertidos ajustes que en los sims podés estar hasta una hora antes de empezar a jugar gestionamos torneos claro que sí con costo de torneo el precio de las cartas para que sepamos más o menos a qué precio vender cuánto vamos a ganar si la gente va a comprar o no yo reclutas acá podemos contratar a nuestros primeros pibardos claro que sí tenemos al Psycho Killer número 1 tenemos al Otaku número 2 tenemos al político Larreta Pelado un político al estilo Lex Luthor tenemos al hombre de seguridad que no te deja entrar al boliche tenemos al turco común a la piba rara y al nada sospechoso Axel Axel Charlton es el que más cobra el hombre sospechoso ¿a quién es el más barato? ah bueno al Psycho es el más barato de todos lo tenemos caminando ahí afuera mirá ya está esperando que lo contratemos el tipo es raro pero bueno tiene corazón empezamos haciendo la primer orden del día no podemos comprar más sobres sino que arrancamos con el primero que vienen de a 32 paquetes por 48 dólares con 64 después vamos a ver cuánto los vendemos cada uno costaría 1 con 52 como las cartas Pokémon chinescas que vamos viendo en los últimos meses gracias a los últimos videos gracias a la propagación de la publicidad masiva de las cartas chinescas ahora hay más cartas que lo que veíamos en los últimos 2 a 3 años imagínate una locura está bastante bien porque cada una de las expansiones chinescas si bien no tienen las cartas de los sobres originales tienen diferentes cartas para que vayas ampliando tu jugada y no te quedes solamente con los Pokémon más fuertes y siempre te recomendamos conseguir las cartas de energía al menor costo originales porque las puedes conseguir en varias tiendas como en el ático de Hisui o lugares así que te los pueden vender en packs completos al menor precio no te lo vas a pagar al precio de una carta normal eso claro que no porque ahí si te estarían estafando pero bueno tenemos acá para seleccionar ya los primeros sobres a ver si nos sale el Volvazor Místico claro que si vamos a comprar unos unos 20 sobres yo tengo que unos 20 sobres van bien porque ya nos gastamos los 1000 dólares iniciales ah con 40 de envío no 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 te puedo pagar el envío así a ver le bajamos a 18 paquetes porque vamos a estar abriendo algunos sobres el primer unboxing cuando lleguen las primeras cartulis eh mirá como nos dejaron en el piso correo argentino poroto no está todo tiradísimo y todos lo tenemos que ir moviendo a ver como lo soltamos con F con F como en la vida misma che no está cerrado señor no 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 se acerca acá ya estamos regalando cajas F che no me deja abrir abrimos y tiramos abrimos porque habrá alguna multa por dejar todo sucio afuera y tiramos che pero cogimos un montón de cajas somos bueno esos tremendos empresarios arre que entraba en bancarrota en el primer día pero bueno ya con esto estoy aseguradísimo de que o subimos de nivel mirá subimos 90 puntitos recién o subimos de nivel o al menos conseguimos la carta más rara que es lo que importa siempre conseguir las primeras rarezas yo por suerte era demasiado chico en la época en la época en la que salió Pokémon el juego de cartas por primera vez acá en el país entonces no había comprado los primeros paquetes y no te digo Pusta hubiese sufrido un montón haber comprar el primer starter haber conseguido un Charizard así recopado en inglés o en español y haberlo perdido porque se lo regalaron o algo eso hubiese sido terrible hay un montón de imágenes de Pivardos que ahora son viejos claro pero que en su época tuvieron un Charizard tuvieron los primeros paquetes y o terminaron en el lavadero en el bolsillo de pantalón ahí todo remojado o completamente rayados o con el nombre de ellos el nombre de ellos ahí en medio de la carta nosotros de hecho tenemos un Pikachu de cumpleaños uno de esos de primera edición que no le pusimos por suerte nuestro nombre pero muchos lo hubiesen hecho muchos lo hubiesen hecho seguramente y después se lamentaban a ver pero igual te digo ojo de ahí a andar comprando primeras ediciones como si fuese un billete de lotería para guardarlo durante 100 años es malísimo porque es especular al pedo no le quita toda la diversión a la colección de hecho si uno compra un montón de objetos que te dicen que son coleccionables de por sí créeme que no lo son créeme que lo terminás vendiendo a mitad de precio incluso algunas de esas rarezas que solamente podés conseguir en alguna tienda especial tipo ¿estamos hablando directamente de los Funkos? o hablamos de cualquier cosa que se autoperciba coleccionable cualquier cosa incluso los Funkillos que solo salen para ciertos eventos no valen tanto como te dicen que lo valen vas a encontrar dentro de un par de años un montón mira todas las cajas que conseguimos esto es para un screenshot mira a ver si no es sospechoso derechito al vicio y hay un montón de cajas ahí en el mostrador sí bueno arranquemos arranquemos abriendo una tomamos una caja con R lo abrimos y vamos disparando ella empezó a ladrar los podres pichichos de la vecina que seguramente todavía no almorzaron no desayunaron podres pichichos no pueden tomar mate como nosotros bueno F por la caja o la tiramos afuera como buenos civiles vamos a tirarlo afuera F che no así no 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 que después me multan los los recicladores a la basura con el botón derecho che que anda che a la basura che no no me dejan nada tenemos que cerrar la caja y ahí a la basura che no no quieren no rarísimo no funciona el tacho de basura no nos buggearon el tacho de basura no tremenda demanda no o si o si tenemos que ah me parece que hay que establecer primero los precios de las cartas para tirar la basura vamos a tirar esto al fondo es un desastre ya empezamos re mal vamos a poner los precios taratata che como configuramos los precios ah tomamos ahí cierto que no tengo el mouse en el medio con razón tomar objeto taratata precio de mercado le subimos un poquito 20% Si, redondeamos Y ahí lo mismo con ellos Tenemos más cajas ¿Qué habrá pasado con la caja que ya es basura? A ver, lo abrimos Este es el que es basura Lo vamos a tirar por Por ahí Si F por la caja Después abrimos otro de estos Tarararara Y el juego todavía ni empezó Todavía son las 8 de la mañana Todo esto es lo que pasa En tu comiquería O en tu vicio cueva favorita Mientras, ahí tenemos espacio al costado Antes de que arranque el día Lo abrimos Lo tiramos Caja gratis para todos nuestros clientes ¿Se lo podrán llevar capaz? Tenemos espacio todavía ahí abajo Igual te digo En el supermercado Es mucho, mucho más divertido Andar haciendo todo esto Porque tenés O compañeros O ya hay un sistema Cuando empiezas desde cero Y tenés que inventarte el sistema Ahí se les complica la mayoría Si no tenés una estructura fija Te digo Tardás más en pensar cómo hacerlo Más que en hacerlo directamente La verdulería, por ejemplo Que manejás en un supermercado Es mucho más fácil Correr los que son todos Los cajones de verduras Todo Que hacerlo en una verdulería normal Porque en la verdulería normal No tenés los cajones puestos Este lo vamos a cerrar Lo vamos a tirar todavía Y arrancamos el día Claro que sí Arranquemos Arranquemos el día Ahora podremos tirar alguna de estas cajas Capaz que Ahora que empezó el día Seguro que sí Vamos a No No Para nada No No sirve Bueno vamos a venderte Agarramos Si creo que vamos a necesitar el cursor O el mouse Para jugar Agarramos tu dinero Che ¿Dónde? Ahí estamos Y necesita Che Pusta que Fue una mala idea No Quitarle el cursor Quitarle el cursor ¿Por qué? Y F Listo A ver Vamos a ver sus sobres Se lleva un par de sobres Después de ellos Después ellos Uy con tarjeta Si Apareció el cursor Por fin Bien Te cobran No 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 60 no Es un choreo 60 Bien A ver que más Uff Tremel A ver Este es el traficante Si Este es el traficante El dealer El que se compra todos Y después nos revende Nanananana ¿Habríamos puesto a buen precio? Lo pusimos muy barato Che No No te escapes No te escapes ¿Ves? No Ahí está Ahí está Y ese último Ahí Por último Y ¿Cuánto costó? 45 dólares Lo vuelven a poner precios así redondeados Es que no tenés que andar dando cambios en monedas Ni nada por el estilo ¿Tendría hora para ir a almorzar? Ah, al revés Ya empezaba Después A ver Después de cobrarle a este señor raro Que dice Uff Realmente no es un mal precio Ah Tenemos sus opiniones ¿Qué onda? Gisenverga A ver Nanananana Se está llevando todo ¿La habríamos dejado muy barato? A ver Que no se me escape ese último sobrecito Ahí No Es como Pescar a ciegas esto Agarramos todos sus fajos de billetes Y son 9 dólares Oh Ahí tenemos Listo Oh no Mierda Vino el Vino el oloroso Jobs A ver Tengo que completar este quinto pago Y después comprar Todavía no podemos comprar los soles En el primer día Con este nivel Todavía no Hostales Y gracias El oloroso Job A ver 9 dólares También Compró lo mismo que el otro La misma cantidad Si no se escapa Listo A ver Tenemos otro traficante más Están comprando Están comprando A roletes Tengo que abrir los primeros soles Sí o sí O esto va a ser un lío Se van a llevar las cartas más raras Tarararara Estamos jugando a hacer Cajeros Pero de cartas Agarramos su tarjeta El poco de tarjeta Te digo En la caja Es lo más fácil Del universo Siempre y cuando No hagas doble pago Que es lo peor de todo A ver Agarramos uno Esto Necesitamos Y así Conseguir el cursor De nuevo Vamos a salir F Para salir de la caja Abrimos uno De estos paquetes Y agarramos Che ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo agarramos? Tiramos Abrir cartas Tomar caja Tomar objeto No No podemos abrir Los sobres Ah De costado Con el siguiente Tenemos ahora Las manos llenas Y vamos a Abrir sobrecitos R para abrir Che No me deja abrir Normalmente Se tislo todo Se murió No F por el juego O hay que Moverlo Hacia abajo Hacia el costado O sea Si vamos a necesitar El cursor Para La segunda parte De este video Porque si no A ver Tenemos un encerdo Oh Tenemos una Al fin Un fular El primer sobre Se hace un fular Un batran Un otviezo De 10 dolarucos Una no está La mitad Y dole Bueno Arrancamos bien Arrancamos bien Vamos por el siguiente ¿Por qué tan Tan lento? Cabrón Lupa Quirone Gelio Cuarto Ahí ya volvemos Con los sobres Normales No tiene idea Cuanto tenemos que estar Moviendo el cursor Para que se corran Las cartas Terrible El siguiente El siguiente ¿Qué onda? ¿Por qué tanto misterio? Anguli Zidane Elian Sarrizo Clawish Alguien ya debe estar imprimiendo Te digo Figuras de estos tetramon En 3D seguro Limpollos Arillo Tetron Anglifils ¿Cuáles serán los tetramon legendarios? Seguramente Debe haber Alguna wikia Con todo el lore Che Pero ¿Por qué tan lento? No sé Hay pájaros Llamitas Mini estrella Gusáneo Bueno está la mitad Todavía faltan más Todavía faltan más ¿Por qué? Guau Mimblins A ver si hay algo de nueva Capa vacío Que es como una almeja Hecho pudín Guppy Un helio Un zorriño Un subflot Ninguna rareza Todavía Bueno vamos a Atender la caja Porque esta señora Está comprando Sus primeras cartas Para su hijo Y dice No voy a volver Más a esta tienda A ver Che ¿Por qué? Ahí está Pago con tarjeta Y son 24 Dólar Ocos Listo Vamos al siguiente Son dos devueltos Ya regresó Ya regresó este rasta Con más cartas Con un par Este ya O no Este pesó las cartas Pesó las cartas Para saber cuáles son Las más raras Seguramente Mirá En su axila Tiene una balanza Para tener más cartas Todavía no salieron Algunas cartas Rarezas Pero Vamos a abrir Acá un par Vamos a abrirlas Alguna rareza Loquilla Capaz pueda salir La tensión Oh Otra fular Agüervo También Torriño En cerdo 66 dólares Ya pagó La caja Ya pagó Todas cajas Esta carta Epa Una brillante Llamitas brillantes Reverse Siempre sobra Hay gente Que termina Comprando cartas Reverse Solamente por Bueno Porque Porque salen Todos Salen siempre Los sobres Entonces dice Bueno Me voy a armar Un masito Con energía Pura reverse Vamos más Vamos subiendo Si Vamos subiendo La experiencia Mientras Hay gente Esperando En el mostrador A ver Que tenemos Por ahí Dos brillantes También Y ya se está Terminando el día Mejor Atendemos acá Ah No se quiere Ahí estamos Este se gastó Unos 54 Se gastó Todo el aguinaldo En cartas 46 De vuelta Vamos a darle Así que son Dos de veinte Chicos Aprendamos a contar 46 Y su vuelto Este también Ya está terminando El día Con un poco De vicio Bueno Un poco De vicio sano Un poco De vicio Especulativo También Bien A ver Uno Dos Tres Cuatro Listo Otro más Este se compró Una sola Es el que Se va a llevar La caja entera Pues Che Este es el que Recién arranca Con el vicio Y No queremos Decepcionarlo ¿Cómo podemos? Ahí está Casi Es como Puscar a ciegas Esto Ahí estamos Uno Dos 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 Quedó alguien más Hola Soy un tipo Ahí normal Entrando De una tienda Creo que Me voy a llegar Arriba las manos Qué gran variedad Dice Y se va Este es el que Nos va a criticar Después Ya se está haciendo De noche Son las Siete de la tarde Abrimos más Cartas Abrimos Más cartas Un par más Antes de que cierre Todo Ahí estamos Y después Vamos a comprar Más cosas Después Sí Abrimos Paquete Enfrente de él Para darle Un poquito De Un poquito De animosidad Para que vea Qué cartas Pueden salir Pero digamos Que tiene Un unboxing En vivo Tenemos Unas Llamitas Ahí Ya con Otra Radeza Más Se está Cinco de noche No hace falta Que llegue Tan temprano A tu casa Puedes pasarte Por acá Y ver Las mejores cartas De la ciudad 100% Originales No chinescas Para que después Las revendas Al precio Que quieras Ahora que no Pero bueno Consejo del día Cuando compren Cartas chinescas Van a ver Que hay Algunos sobres Que tienen Cartas que son Las más raras Otros sobres Que tienen Cartas Variadas Que tienen Cartas De niveles Más bajos Círculos Algunos Rombos Y capaz A veces Te conviene Buscar las Raras Y buscar Las comunes Pero originales Luego Si no Conseguir Estos sobres Que Tienden A tener Variedad Entre las Chinucas Por ejemplo Hubo Una temporada De sobres Que venía Si o si Una carta De energía Por sobre Que vos decías Ah la verdad Que no necesito Esta energía Más Prefiero Los otros sobres Uh ya se hizo De noche ¿Podemos Prender la luz? Si Por ¿Qué clase De tienda Está abierto A las 9 de la noche Abriendo Cartas? La mejor Tienda Del mundo Solo Espalte Falta un par De bebidas Y te digo Esta si La mejor Tienda De todas A ver No pensé Que estás Perdiendo Dinero Estás invirtiendo En la felicidad De tus hijos Es lo que diría Un vendedor Común Pero bueno A ver Lo tenemos Presione Enter Para comenzar El día También Ah podemos Ya está empezando El día Están trasnochando Acá En derechito Al vicio Se volvió Canon Se volvió Canon Irse Derechito Al vicio Ah se Os olvidó La bolsa O de esta señora Una más La última clienta Y le tenemos Que dar Dos Devuelto Le tenemos A dar Dos Y ahora Si Cerramos Cerramos Podemos tirar La basura Normalmente Como la gente Común Si Por fin Logramos Tirar La basura A ver Tenemos acá Una caja Más Lo vamos A tirar Por ahí Listo Todavía Quedan Más cajas Por abrir Hoy No fuimos Al pasto Comprando Un montón De cajas De la primer Colección O Después Van a estar Pidiendo Así Rediciones O alguna Que les esté Faltando Capaz Ya son Las 9 De la noche Así que A la basura A la basura Si Listo Vamos a ver Vamos a ver Que podemos Comprar Antes De cerrar El día Tenemos 418 De ganancia Podemos Comprar Otro De estos Una mesa Para comprar Por ejemplo Para jugar Vamos A la mesa Vamos A Era con Este O era Con este O Tienda Vamos Comprar Otra Tienda Con 5.000 Dólares ¿Dónde Estará? Ah Tenemos Que ir A buscarlo Afuera Cierto Que si Es una Orden Está Ahí La Gran Mesota Vamos A abrirlo Por acá Tenemos Ahí Una Mesa Para Fumadores ¿Compramos Otra Mesa Más O Hay Algo Más Que Nos Esté Faltando Vamos A Ordenar Ya Compramos Los primeros Sobres Ya Podemos Comprar Paquetes Grandes Ya Podemos Comprar Las Cajotas Digo No Se Si Nos Conviene Comprar Estas Cajas Grandes Cuando Todavía Tenemos Un montón De Sobres Comunes Vamos A Comprar Esta Cuando Tengamos Nivel 5 Recién Paquetes De Refuerzos La Tenemos Accesorios Accesorios Vamos A Comprar Uno De Estos Apareció El señor El señor De los Olores Apareció En el Local A Ver Fundas Para Tarjetas O Compramos Una Vidriera Una Vidriera Para Tener Más Cartas Accesorios Fundas De Tarjetas Si Vamos A Comprar Algunas Fundas No Nos Quedamos Sin Nos Quedamos Ya Sin Money Directamente Vamos Trata Vamos A Si Ya Terminó El Día Podemos Completar Esto Antes De Arrancar El Siguiente F Por La Caja Otro F Por La Caja Mamá ¿Por qué Ese Señor Está Trigando Cajas De Noche Porque Eligió Un Estilo De Vida Riesgoso Y Hice Derechito Al Vicio Con Estas Cartas El Estante Arriba Todavía Tenemos Espacio Para Más Cartas Pero Todavía No Podemos Vender Otras Cosas O Tal Es Sí Ahí Está Japish ¿Qué Estaría Faltando Abrir Más Sobre O Comprar Más Cosas Vamos A Abrir Más Sobre Es Todavía Tenemos Estas Y Abrimos Aquí Tenemos ¿Por qué? ¿Por qué tardaba tanto? Uff Buenísimo Tarjetuide Lo tenemos Ahí Con 65 De Ganancia Warclap Te Transmita En Lío Brillante A Ver La Siguiente Moclin Cerdo Veteran Limp And Wubish Este Hace Un Sobre Común Y El Siguiente Tenemos Mucho Tipo Planta En Este Sobre Siguiente A Ver Capaz Goblin Y Desclar Capaz Los que Compraron Un montón En este Primer Día Ya No Vuelvan Más Para Comprar Estos Sobres Sino Que van A requerir De Nuevas Expansiones O Les estén Faltando Las Raras Que Podemos Vendérselas Por Separado Todo Depende Del Siguiente Día Cuánto Ganemos Pero Para Eso Tenemos Que Atender Muchos Y Muchos Más Clientes Un Vitran Ahí Otro Reverse Y A ver Abrimos Más Cajas Ordenamos Algo Más Vamos A Sicionar Este Ya Que Estamos F Por La Caja Como Como Que Podemos Hacer Las Tareas Administrativas A La Noche Eso Está Bastante Buena Y Así Aprendemos A Atender De Día Directamente A Todos Los Vendedores Después Vamos A Vender Comics Después Vamos A Vender Mangas Después Vamos A Vender Vicio Y Vamos A Vender Toda Clase De Vicio A Ver 18 Dólares No Nos Queda Nada Más Por Hacer Hoy Así Que Tenemos Alguna Carpeta Alguna Carpetovki Para Las Cartas Accesorios Más Abajo Tenemos Dados Requiere Más Nivel Todavía Más Nivel Para Vender Más Cositas Bueno Terminemos El Día Con Un Gran Enter Van A Ser Todos Números En Rojo Alguno A Favor 330 Ganancias Pero Gastamos Un Montonazo Así Que Tenemos El Primer Día Una Inversión De 981 En Negativo Vamos A Recuperarlo En Este Día 2 Empecemos Abriendo Este Lugaresco Ya Nos Gastamos 1900 Dólares El Total Así Que Todo Depende Del Siguiente Dominguero Que Entre Al Local Tarea Deja Deja 10 Clientes Jueguen A Las Cartas En La Tienda Que Jueguen Che Che No Hay Nadie No Hay Nadie Tengo Que Ir Y Correrlos Hola Agarren Sus Starbucks Agarren Sus Che Hay Basura Basura Mañanera Por Ahí Es El Barrio Más Mañanero De Todos Donde Pueden Conseguir Vicio Pueden Conseguir Cartas Si Si es Que El Que Atiende Puede Entrar Y Arrancamos Con Las Primeras Ah Esto Vamos Ajustes Quiero Ver Quiero Ver Mi Mi Ratón Donde Esta La Opción Para Los Ratones Sensibilidad De Ratón Teclado Divisa Ayudas Sugerencias Está Bien Cámara Invertida Desafirar El Control Movimiento De Cajero Creo Que A ver Mostrar Fantasia Completa Bien Tamaño Tipo Cruz Punto Central Si Ahí Estamos Aplicamos Che No se Puede Aplicar Decime Si se Puede Aplicar O No Capaz Que Si No 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 Menú Principal No Vamos A dejar Colgando El Juego Vamos A cargar Partida A ver El Que Estaba En Día Dos Hay Varios De Prueba Que Lamentablemente Ninguno Pudo Iniciarse Con El Tema De La Grabación Con El Tema Lo Vies Pero A ver Si En Este Si Entramos Si Ya No Hay Cartas Entramos Si Ya No Hay Local Ya Estamos Afuera Y Ellos Ya Pueden Empezar A Jugar Ya Pueden Empezar A Viciar Vamos A Manejar No Tenemos El Puntero Por Lo Visto Vamos A Ajuste De Nuevo Mostrar Punto Central Y Reanudar Ahora Si Por Fin Tenemos Puntero Era Tamaño Hermiga Antes Si Ahora Si Vamos A Hacer Feliz A Este Sujeto Que Seguramente Después Vamos A Tener Que Contratar Bueno Tenemos Que Darle Cuatro De Cambio Uno Dos Tres Cuatro Diez Mientras Ellos Juegan Contentos Con Sus Primeras Cartas Habían Dos Quejas Dos Quejas Que No Pudimos Ver El Día Anterior Pero Vamos A Darle Bola A Las Quejas De Esta Semana Bueno Jugaron Y Se Fueron No No Compraron Cartas Capaz Ya Las Tienen Tendremos Alguna Otra Tarea Extra Por Ahora Tenemos 61 Dólares No Podemos Gastar En Cositas Vamos Salimos De La Caja Un Segundo Y Si Ya Vino Otro Cliente Se Está Llevando Algunas Cosas Volvemos A La Caja La Atendemos Hola Buenos Días Son Los Primeros Sobrecitos No Esto No Se Preocupen No Es Un Culto No Es Vemos 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 Ordenar Do Yourself Las Vitrinas Para Cartas Cuanto Estarán Costando Tenemos Acá El Odorizador El Aromatizante Solamente No Mirá Mil Dolarucos Cuesta La vitrina Mil Dolarucos Todavía Tenemos Que Esperar Esperar Que Hayan Más De Mil Compradores Está Ahí Esperando Una Cita Mágica Con El Vicio Acá Podemos Hay Más Horecitos A ver De Varios Clientes Tener Solamente Dos Insatisfechos Está Bien Ah Ese Chabón Del Fundo Le Dijo Que Estaba Que Estaba Caro ¿Cómo Vas A Decir Eso Tendremos Que Bajar Un Poco El Precio O Se Va A Comprar Algo Che Me Dijiste Que Estaba Caro Y Te Compraste Un Montón Dicioso O De Los Que Terminan Quejándose De Por Ejemplo Mangas Que Vienen Acá Que Se Publican Pero No Compra No Le Interesa Solamente Se Queja Matamos A La Grabadora Y Ahí Se Revivió Sabemos Ahí Que Están Jugando Tranquilos Mientras El Otro Dice Porque No Puedo Jugar Pero Cuando Tengamos Otra Mesa Comprador Leal Vas A Tener Con Que Jugar No Te Preocupes No Puedes Ir Si Realmente Quiere Eso Es Es Indeciso Pero No Te Preocupes Vamos A Tener Más Expansiones Dentro De Poco En Una Semanita Capaz Agarramos Estos Primeros Dolar Tenemos Que Recuperarnos Del Primer Día Del Primer Gran Día Muchas Gracias Vuelvan Prontos Estos Son Los Primero Metagamers Estos Son Los Que Van A Abrir Foros Los Van A Abrir Cuentas Los Que Van A Terminar Subastando Cartas Online Después Están Los Que Recién Arrancan Se Divierten Y Guardan Su Dez Como Un Gran Recuerdo A ver Que Más Tres Un Sobrecito Falta Variedad Capaz Falta Variedad De Cartas Todavía El Estoy Dando Demasiado Cambio Así Vamos A Retroceder Ahí Ahí Estamos Listo Casi Le Regalamos El Sobre 124 Dolar Cosa Él Se Va A Poner A Ver Cómo Juegan Va A Agarrar Algunas Cartas Va A Decir Algo No Puedo Decir Si Realmente Quiero Esto Que Estás Faltando Que Necesitamos Para Convencerte Señor Comprador ¿Eh? TSG Gamer Creo Que Necesitamos Más Carteles O algo Así Pero Este Juego Tendrá Carteles Una Más Una Más Cachín Es Claro Necesito Pensar Un Poco Es Caro Necesito Pensar Un Poco A Ver Que Se Dice Que Es Caro Y Se Lleva Un Montón Está Re Vicioso No Está Ya Se Tapa Tres Este Sujeto Y Eso Que Recién Arrancó El Vicio Te Falta Más Todavía Diez Dolar De Vuelto Está Bien Diez Dolar Gracias Vuelva Prontos Tenemos Este Más O Consigo Otra Mesa O Ya Arrancamos A Abrir Más Sobres Y A Buscar Más Material Más Merlosa Eso Que Todavía Tenemos Mucha Más Cajas Por Abrir 21 Así 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 Ustedes Decidan Decidan Ahora Mismo Tienen El Voto Tienen La Elección O Abrimos Más Cajas Y Abrimos El Primer Aparador Pero Necesitamos Como Mil Dólares O Empezamos A Comprar Diferentes Sobres Más Sobres Y Otro Aparador Cito A Ver Tiene Que Haber Alguna Guía O Algún Truquillo De Cómo Elevelear Rápido Pero No Está Bueno Que Todos Terminen Haciendo Lo Mismo A Pesar De Que Todos Dentro De Nosotros Mimos Somos Iguales Somos Iguales Dentro Del Corazón Del Vicio Este Recién Es El Segundo Día Así Que Vamos A Tomárnoslo Con Calma Mientras Recolectamos Los Frutos Del Ayer Lo Peor Que Puede Sucederte Manejando Así Diferentes Comiquerías O Manejando Así Diferentes Vicio Cuevas Es Querer Adelantar Pasos Porque Si vos Pensás Que El Primer Día Gastás Un Montón Porque Es La Inversión El Segundo Día Ganás Un Montón Creer Que Al Tercer Día Tenés Que Invertir De Nuevo O Que Vas A Ganar Lo Mismo Que El Segundo Día Es Un Grave Error Tenés Que Siempre Manejar Los Picos De Venta Los Picos Altos Los Picos Bajos Y Así No Vas A Terminar Comprando Un Montón De Cajas Un Montón De Cajas Esperando Que Te Lo Pero Ojos Ojo 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 Como Comprador También Vas A Encontrar Varias Tiendas Que Van A Venderte Directamente Algunas Ofertas Loquillas Ya es Que Voy A Comprar Otra Mesa Mi Instinto Me Dice Que Compre Otra Mesa Para Estos Buenos Señores Si Ahí Vamos Otra Mesa Para Estos Señor Hongos Vamos A Establecer El Lugar Antes Que Nada Y Que Se Diviertan Estos Viciosos Ahí Está Y Sabes Que Todavía Tenemos Un Montón De Cajas Por Abrir Que Loco Bueno Volvemos A La Caja Los Primeros En Aprender Son Los Primeros En 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 Lo Han Dicho Desde Hace Miles De Años Así Que Está Bueno Aprender Un Montón De Cosas O Aprender Todo Pero Absolutamente Todo De Lo Que Queres Después Disfrutar De Lo Que Después Queres Vivir Porque Empleos Pasajeros Chicos Van A Encontrar Un Montón Pasajeros Van A Tener Un Montón Pero Los Que Vas A Querer Tener Toda La Vida Son Pocos Son Poquitos Son Esos Oficios Esas Profesiones Totales Y A Veces A Veces Hay Quienes Te Ayudan Como Nosotros Poniendo Estas Mesas Para Que Puedas Ejercerlos Y Quienes No Hay Quienes Realmente Solamente Quieren Que Compres Y Nada Más Eso Es Algo Que Los Viciosos Y Los Que Atienden Vicios Saben Muy Bien Vamos A Ver No Es Mismo Que Te Vendan Por Ejemplo Un Civil War Incompleto A Un Civil War Dividido A Un Civil War En Varias Partes En Tapadura Para Nada Son Tres Experiencias Completamente Diferentes El Quiere El Quiere El Evento Principal Completo El Que es Coleccionista Que quiere Comprar Todo Lo Que Puede Quiere Todo El Evento Y Los Tie In Apartes Juntos Compilados Y Después El Hardcore Gamer Que Es El Que Se Compra La Caja Grande Pero No Te Compra Los Sobrecitos Que Es Uno De Cada 20 O Cada 50 Compradores Te Estoy Diciendo 10 Con Suerte Pero Cada 50 Es El Que Te Compra Ese Hardcover Completo Omnibus Total Son Tres Tipos De Clientes Y Tres Tipos De Productos Que A Larga Terminan Siendo Lo Mismo Pero Que Te Dan Diferentes Experiencias Debemos Más Compradores Y Disfrutando De Ver Jugar A Otros Digo Estos Son Los Primeros IRL Streams La Gente Iba A Los Ivers Y Vean Como Jugaban Los Demás La Gente Iba A Los Eventos De Cartas Y Vean Como Jugaban También Ya En La Tercer Mesa Vamos A Abrir Un Torneito Che Hay Que Prender La Luz Para Que No Se Vayan A Menos Que Quieran Jugar A Oscuras Una Vez Que Prender La Luz Dicen Oh Mirá Acá Habían Cartas Si Pero Acá Hay Más Y Se Llega La Caja Entera Vamos Vamos A Llenar Esta Bice Cueva No Tuvimos Muchas Ganancias Hoy Realmente Porque Ya Lo Gastamos En Esa En Esa Mesaza Pero Todos Son Inversiones De A Poquito Todos Son Inversiones Son Las 7 44 Todavía Tenemos Más Tiempo Para O Poner Más Sobres O Arrancar Una Nueva Tanda Todavía Estamos En El Nivel 4 Chicos Todavía Falta Más Vicio Ahí Vemos Que Terminaron De Jugar Tuvieron Su Primera Y Capaz Última Cita Juntos O Capaz Se Parejas Furrescas Que Están De Por Vida Uno Limpiando La Cola Del Otro Ah Re Suena Raro Pero Así Son Los Furrescos Bueno Ellos También A ver Si Se Lleva Algún Sobre Uh Base Pack Es Un Poco Es Caro Necesito Peser Un Poco A ver Dice Que Es Caro Pero Bueno Ya Mañana Vamos A bajar Un Poco El Precio Para Aumenta Las Ventas Se Rufo El Pastor Tampoco Vamos Estar Regalando Los Sobres Chicos Hay Que Apagar La Luz Si Este Se Fue Derechito Al Vicio Gracias Humano Humano Es Vicioso Y En Efectivo Como Como Me gusta Al Mundo A ver El Efectivo Es Lo Que Al Final Te Da Libertad Sin Que Te Estén Viendo Todas Las Transacciones Ni Sepan Que Estás Comprando Ni De El Efectivo Sin Vuelto Genial Y Se Queda Viendo A Los Demás Jugar Primero Juegan Y Después Streamean Y Ahora Vamos A Se Que Están Jugando Pero Tenemos Que Cerrar El Local Muchísimas Gracias Perdieron Pero Ya Arrancamos Bien O Se Pueden Quedar Siempre Cuando No Destruyan El Que Habrán Habido Torneos Que Terminaron Re Contra Tarde Re Contra Tarde Pero Que Son Divertidisimos Son Inigualables F Por Esta Caja Otra Más Vamos Por La Estrategia Del Siguiente Aparador O Ya Empezamos A Vender Cartas Cartas Sueltas Porque Con Las Cartas Que Arrancamos Con Las Que Agarramos Ya Tenemos Un Par De Dólares Extras Eso Estoy Seguro Pero No Podemos Comprar Todavía La Vidriera Se Fueron Estos Últimos Compradores Y Acá Arriba Para Sonar Últimas F Del Día ¿Te Imaginas Era Como Minecraft De Repete Te Aparecía Algún Bicho Raro De Noche Y No Que Raro Pero Te Juro Que Hay Muchos Hay Muchos Vendedores Que Preferirían Quedarse Toda La Noche De Ahí En Su Tienda Con A ver Si Podemos Comprar Más Cositas O Todavía Estamos A Nivel 5 No Todavía Nos Falta Para Comprar Estos Tetramon Más Y Cuesta Encima Cuesta Mucho Más Que Estos Simples A ver Alguna Carta Especial Susurró Otra Mesa Otro Metálico Otro Gabinete Pequeño No Nos Sirve Comprar Un Gabinete Pequeño Si Todavía No Tenemos Ah Mirá Este Está 400 Solamente Vamos A Aguantar Estar Esos 400 Porque Todavía No Nos Sirve Tener Otro Gabinete Si no Tenemos Diferentes Sobres Extras Vamos A abrir Una Caja Más Otro Unboxing De Cartas F Por Acá Y Abrir A Unboxear Con De Todo Siempre Mientras No Haya Clientes Seguimos Abriendo Sobrecitos A ver Este Ah Che No Aumentamos La velocidad De apertura De sobres Podríamos Coser Esto También Comentanos Ahora Si Tienes Algún Favorito De Los Tetramont El Estrellita Que Bastante Sencillo O Tienes Alguno Metalizado Gusanamont Huerto El Los De Fuego Te Digo Siempre Son Populares Los De Fuego Si Los De Plantas Suelen Ser Lo Más Cute Hasta Que Te Aparece Un Mono Con Tipo Planta Poderoso Pero Suelen Más Tierno Algún Tipo Hada Bueno En Esta Expansión No Hay Tipo Hada Todavía No Hay Cartas Ni Rarezas Un Tetro On Brillante Y En Pokémon Bueno Tienes Un Montón De Pokémon Que Sama Sencillitos Tipo O Pájaros O Son Vamos A Abrir Ese De Ahí O Simplemente Lo Mamos Por Acá Guau Una Para Ti Una Para Mi Una Para Ti Una Para Mi Que Tenemos Por Acá Hello En Cerdo Alguna Brillante Gupi Gupi Gelo Gupan Huervo También A ver Ahorramos En este Tercer Día O Empezamos A Comprar Más Cositas Es Bastante Tentador Pero Siempre Hay que Ser Cauteloso Con Los Números Cautelosos No Puedes Estar Contratando 50 50 Vicios En Tu Local Cuando Estás Comiendo Poco Dinero No Podés Acá Tenemos Una Brillante Rara Y Podemos Estar Vendiendo Las Cartas Sueltas Otra Brillante Todo Con Calma Todo Con Pausas El Primer Hack No Se Repite Esto Lo Vas A Ver Tanto En Juegos RPG Clásicos Con Sus Hacks Como En La Vida Misma Los Hacks O Las Ventajas Así Rápidas No Se Repiten No Se Queman Y Vamos A Abrir Este Último Paquete Es Todo 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 Como Iría La Disciplina O Estructura No Lo Sé No Sé Cómo Mencionarlo Bien Falta Poco Estamos Con 777 Punto Experiencia Falta Poco Para Nivel 5 Un Poco Más Punto Acá Más Y Después Más Adelante Vamos A Estar Veniendo Los Paquetes Completos De Cartas Repetidas Así Como Vemos En Los Diferentes Un Boxing Que Packs En Packs Completos Para Que Quiere Llenar Su Carpeta Lo Pueda Hacer Tranquilamente Las Rarezas Son Las Que Te La Venden Así Por Unidad Pero Bueno En Japón Te Venden Llaveros Stickers Cualquier Cosa Por Separado Ahora Si Le Tengo Que Cambiar El Precio Vamos A Bajarlo Un Poquito Precio Me Casta 2.48 Ah Con Razón Le Tengo Que No Tampoco Quiero Estar Dando Moneda Señor ¿Por qué Nos Queda En 2.50 No Redondea Para Arriba Para Arriba Para Arriba Ahí Si Lo Bajamos Más Tendremos Alguna Ganancia Redondea No Quiere Quedarse En 2.50 ¿Por qué? Pero Bueno Quedamos En 2 O En 3 Vamos A Bajar A No Vamos A Subir Que Difícil Decisión Que Difícil Decisión Para Todos Vamos A Quedarnos En 2 O Es Demasiado Pronto Demasiado Prontillo Capaz Pero Bueno Termina Este Primer Día Va Este Segundo Día ¿Y Cuánto Tenemos 1123 De Experiencia Ganada 102 Artículos Vendidos Costo De Actualización Menos 200 Y Ganancia 263 Vamos Por El Tercer Día A Ver Cómo Van Las Ventas A Ver Cómo Arranca Todo Y Después Compramos Otra Mesa Más Para Jugar Otra Mesa Más Para Jugar Y Cambiamos Los Sobrecitos Vamos A ir A Buscar Los Clientes Si Lo que No Vamos A Hacer Es Regalarte Empanadas Para Mirá Hay un Cojito Al Costado Un Maxi Un Mini Mercado Un Con 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 Patas Que Todavía No Está Abierto Pero ¿Qué Más Tenemos? Un Cártel Que Dice No Te Estaciones Acá A Ninguna Parte Es Una Calle Como Una Mini Calle Solamente Para Los Vecinos O Los Que Viven Acá Ahora Si Arranca El Tercer Día De Derecho Al No No Cómo Cómo Que Derecho Al Vicio Si Me Di Cuenta Cómo Que Derecho Al Vicio Tiene Que Ser Derechito Ah Reabrí Tiene Que Ser Derechito No Derecho Ahí Vamos Ahora Si Van A Comprar Todos Lujuriosos Son Todos Discípulos De La Lujuria De Las Cartas Del Vicio Del Vicio Bueno Del Vicio Sano Tenemos Cero De Cambio Bien Por Acá Este Es El Miércoles De Cuenta DNI El Miércoles De Ofer Tanga Claro Que Si Nada De Cambio Se Llevan Todos Se Llevan Todos Mirá Cuanto Bajo Si Estamos Más Bajos Que El Precio Del Mercado Tengo Como Como Detestamos Cuando Los Vendedores Se Ponen A Decir Che Esto Es Un Regalo Esto Es Un La Liquidación Ya Sé Que Están Liquidando Hermano No 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 Me Digas Que Están Liquidando Ya Lo Sé Yo Están Vivo Pero A ver Se Devuelto Pero A veces Si Están Tirando Haciendo Tienen Que Renovar Stocks A Fin De Mes Y Si Si Tienen Que Redondear Los Números Pero Bueno Son Diferentes Experiencias Comprar Primero Comprar Al Último O Esperar A Que Se Salga Una Revisión Son Diferentes Tipos De Ventas Diferentes Tipos De Compradores No Puedes Esperar Que Todos Se Tienen La Misma Claro Que Del Día Dos Vamos A Revisar Si Habrá Quejas En El Día Tres Porque Ya Cuando El Producto Es Barato Ya Empiezan A Quejarse Otras Cosas Tipo Como Che Este Lugar No Huele Bien Este Lugar No Tiene Máquina De Maquiato Doble Expreso A Ver 44 Comentanos Debajo El Video Si Vos Fuiste Alguna Virgo Cueva A Comprar Maquiato Dole Expreso O Tuviste Alguna Cita Tuviste Alguna Cita En Nueva Virgo Cueva Quiero Saberlo Quiero Que Comentes Todo Acordate De Comentar Debajo Del Video Para Que Debajo Del Video Para Que Quede Guardado Tu Mensaje Para Que No Se Pierda Para Que Después Podemos Verlo Todo Y Contestarlos Entre Todos Recuerden Siempre Comentar Los Comentarios De Los Demás Para Comunidad Para Que Todos Sean Viciosos Y Para Que No Estén Solos Solamente Con Sus Opiniones Nosotros Te Leemos Pero También Queremos Que Los Demás Te Lean También Queremos Que Los Demás Te Respondan Para Que Sepan Que No Están Ahí Como Este Tipo Esperando Una Jugarreta De H Hoy H Es La Ofertanga Del Día Aprovechala La Ofertanga Que Solamente Están Los Miércoles Los Jueves Se Van Al Chir Y Ya No Hay Ofertanga A Ver Que Alguien Juegue Con Este Hombre Por Favor Esta Caja Ya Está Vacía Después Va Venir Un Tipo Recachando A Hacer Quiero 900 Sobres Ah Tu Se Puso Roja La Pantalla Y Fue Como Uy Vino El Lora So Show Se Puso Roja La Pantalla Y Ya Pensamos Cualquier Cualquier Cosa Si Ahí Vamos Le podemos Tirar Perfume A Los Quintes O Eso Es Demasiado Malo Si Vas A Poder Obtener Tu Chorizar Tu Chorizar Nivel 100 Recuerdan Cuando Las Primeras Cartas De Pokémon Venían Por Niveles Bueno Se Dice Que Algunos Famosos Ah Re Que No En El Pasado Si El Pasado En Este País Se Podía Conseguir Cosas Muy Baratas Comparadas A Otros Países Muy Baratas Por El Tema De La Comerción Por El Tema De La Adolación Y Todo Eso Que Hace Desastre Al País Pero Hace Que Consiga Ciertas Cositas Pero Ahora Actualmente Te Digo Comprar Un Paquete De Cartas O Una Hamburguesa De McDonald's Te Digo Con Toda La Trivialidad Del Mundo Acá Es Más Carto Que En Otros Guarles Es Más Carto Que En Cualquier Otro País Terrible Es Más Barato Osta Comprarte Algunas Cositas Un Avión Incluso Con Todos Los Impuestos Con El Precio De Allá Fuera Que Acá Directamente Más Sobrecitos Y Más Cajas Sueltas Este Día Es Mucho Más Tranquilo Que Los Primeros Dos Así Que Lejamos Más Mesas Para Jugar Si Vamos A Comprar Otra Mesa Más No No Quiero Que Me Cuentes Chistes De Guasones No Después Puedes ver el shocker 2 como que no queremos que nadie nos cuente un chiste Para nada Vamos a comprar una mesa más Porque se lo merecen Se lo merecen Babosos Claro que si Un sobre Será un sobre pero te vamos a tender siempre igual Siempre con la misma calidad para todos aunque no le estemos dando Taratatatá 18 de cambio nos diste Cachinga Un sobre Vamos a ver tres Cachinga Viendo que compró un sole Ya estuvo viciando toda la semana Pero regresa para darnos El diezmo diario Esos son los clientes fieles Los que vienen a principio de mes Y después regresa de a poquito Pero bueno, vamos a buscar la mesa Antes de que lo agarre otro ¿Quién sino? A ver, vamos a poner una mesa Capaz no se puede por las cajas Estoy seguro de que no se puede por las cajas Pero, de este lado De este lado se podrá ¿Puedo girarlo? Claro que sí Lo giramos por acá Y ahora sí, más clientes que se van a sentar Y dicen, no, qué tentador por el precio Demostralo, demostralo ¡Fua! Se fue al Chori Se fue al Chori A ver si la inversión de la mesa A ver si la inversión de la mesa sirve Si te pongo un código No, 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 no Vamos a poner el coso Vamos a poner En billetes En billetes, en billetes No tiene de estar de tarjetas Cero de cambio Perfecto Muchísimas gracias Vamos por abajo Bueno, esto es navidad Este es Bueno, esto es el resultado De bajar el precio un miércoles Después tenemos que subir un poco más Porque si no No es rentable Pero Mirá lo que es todo esto Señor, usted no estará Vendiendo cartas por separado Bueno, no me importa No importa Yo quiero que seas un cliente feliz Un cliente feliz Que me está vaciando todo el contenido 92 dólares, ucos Vamos Vamos Che, ya completé la tarea De comprar una mesa ¿Por qué me sigue saltando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a decir 50 veces ¿Por qué? A ver Pero he vuelto Bien hecho 10 dólares ucos en cartas Y recién suele a 5 de la tarde Recién está ahí Atardeciendo El tema de los horarios Y de prender la luz Es importante en este juego Porque Más tiempo de luz Más se consume Recuerden eso Lo mismo pasa con sus PC gamers Lo mismo pasa con sus ventiladores ¿Entrará otro más? ¿Habrán más jugadores? Ya estamos vaciando las últimas cajas Así que vamos a llenar el aparador Sí Al máximo Hoy se estoquea todo Hoy se estoquea todo Mañana ya van a ver Mañana ya van a ver Que se vienen cositas Esto es como los estrenos de cines Miércoles de 2x1 Bueno, tampoco tanto Pero miércoles de Offer Tangas Y jueves de estrenos Loco Va a haber jueves de estrenos El lunes para los campeones Para los que juegan primero A ver Pero de cambio Perfecto ¿Vamos a poder organizar torneos? ¡Claro que sí! A ver Son las 6.45 ¿Me atrevo a organizar un torneo ahora? Con los pocos jugadores que hay ¿Se puede hacer? Questionar evento Tarifa 7 la hora Vamos a poner 5 5 5 la hora Confirmar evento Costo por día 0 De 8 a 9 Bien De 8 a 9 Y ya Vino el oloroso Joe de nuevo Prendemos la luz Y necesito venderle más cartas Al oloroso Joe Se lo merece Vamos Vamos Lanzador de cartas profesional ¡Wooow! F por la caja Ya tendremos desde acá Joe se fue a ir Che Podemos utilizar Perfumator 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 Accesorios 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 al final No compramos Custa 75 75 dólares Para oler bien No tiene sentido Bueno, vamos a Vamos a comprarlo Hace falta Hace falta 100 Está bien Ahí tenemos el desodorante para el oloroso show Que siempre viene a comprar Está bien Y vamos a dejar por acá Al costadito Chicos, compren oloros Guisantes Eje por acá Ya no tenemos Sí, nos queda una sola caja más Una sola caja para divertirse Todavía hay clientes Todavía queda tiempo Todavía está el torneo 9 de la noche ¿Ya terminó el día? Pero tenemos un último cliente Un par de clientes finales Pero tenemos un último cliente Un par de clientes finales Tazos ¿Cómo extrañamos la época de los tazos de anime? Pero los tazos que venían con papas fritas a precio promocional No los tazos que vos comprabas por separado Que venían a precio cualquiera Que costaban lo mismo que cartas No, eso está sonando No, eso está sonando Como te dijeron A veces el producto puede ser el mismo Pero lo que cambia es la experiencia de adquirirlo Cómo lo conseguís Cómo lo intercambiás Y ahora sí Cerramos el local ¿Qué nos queda? Por acá vamos a tirar las últimas cajas Tiramos las últimas cajitas De estos primeros 3 días En 3 días ya vaciamos todo Eso está bastante bien 3 días ¿Cuánto costará? Son 3 días Todavía no estamos como para estar contratando gente ¿No? Nos queda acá una última caja Llenamos esto y abrimos sobres también Esta va a ser la última tirada Bien Y ahora Tres sobres Tres sobres No más Abrirlas A ver Alguna rareza Algún tipo común que esté faltándonos Un sobre común Ya estamos en nivel 6 chicos Ya estamos en nivel 6 Ya podemos comprar nuevas cartas Va Nuevos sobres O esperamos un poco más Y compramos la vitrina también Para vender las cartas por separado Alguna brillante Y esta quedó para la basura ¿Sabés qué? ¿Qué tan bien? O sea Hasta que a alguien se le ocurrió subir Aumentar el precio de la luz Y todas las cosas Y todas las cosas Hasta ese momento Antes rendía un montonazo Un montonazo tener kioscos El kiosco siempre te deja ganancia El kiosco siempre ¿Con cuál podré mover los objetos que tengo en la pieza? Pero bueno A ver Algún otro accesorio Que ya podamos comprar Paquetes de refuerzos Vamos por este que está a 400 Para vender las cartas por separado Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Y tenemos acá ¡Oh! Es gigante Es gigante este aparador A ver si podemos girarlo Vamos a buscarlo Ah, de este lado Ponerle que sí No me convence realmente Como está Pero Por ahora sí Por ahora Ahí va O te cambio de lugar este Cambio de lugar este Tomo este por acá Tenemos este por acá Sí, como que no Todavía hay que mover un poco más Tan adelante No lo puedo poner Tiene que quedarse Sí, sí De este lado Ah, mirá Este todavía no le pusimos el precio Vamos a poner el precio del mercado Y Nada más extra Digamos Esto Para que vuelan bien El aparador Por acá Y La mesa Sí, la mesa La voy a mover Para la esquina Eh, mesa Sí, están todos juntitos No tengo que todavía Todavía no le puedo Vender otras cosas Podría mover este Esta creo que todavía Todavía no lo puedo mover Pero bueno Ya tenemos un par de mesas Por acá Más hacia atrás Más hacia atrás Más hacia atrás Y este Listo Por ahora está bien Por ahora está bien Aunque Sí Pongo más objetos Al costado Y ahora Sí, ahí está un poco Ensinismado Pero bueno Vamos a ir poniendo Las primeras cartas Las primeras cartas ¿Qué tenemos? ¿Alguna rareza? ¿Alguna cosa loca? Este puedo ver acá Qué lindo Qué lindo Vamos, vamos por acá Esta está 61 dólares Esta está 40 dólares Esta de por acá Vamos a ver 19 dólares Esta de por acá 19 dólares También Damos la vuelta Esta de 13 Alguna carta De 13 dólares Lo bueno de las cartas Pokémon O las de Su tipo de formato Que tenés Varias de animes Es que requieren De varias cartas Ahí Medio raras En grandes cantidades Puede tener hasta 4 formazos Puede ser Algunas que son Una locura Que te están costando Este está Como muy en el aire Este sí Voy a tener que Moverlo más Hacia atrás Más Hacia atrás Ahí está Ahí está bien Pero tenemos que poner Los precios A las cartas Cierto Las cartas Por sí solas Necesitan De su precio Fijar precio Precio De mercado Vamos a Redenviar En 10 Bien Vamos a ver Este Que sean números Parejos Obviamente Las cartas Con mayor Reyes Son las que Más se terminan Cotizando Pero 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 Siempre Hay todo tipo De clientes Y todo tipo De productos Al que tenés Que aspirar A vender Vamos a ver Si todo fuese Tan técnico Y todo De manual Habrían Miles y miles De vendedores Exitosos Pero La verdad Es que En este mundillo Bastante rarillo Van a encontrarse Muchas más Cantidades De Emprendedores Facidos Que de Emprendedores Con éxitos No porque Hicieran algo mal No porque Tuviesen mala suerte Ni mal las intenciones Sino simplemente Porque No se da Todo como aparece En los libros De manual Por eso tampoco Está bueno Andar repitiendo Fórmulas y fórmulas Ahí sin sentidos Tenemos 300 dólares Entonces de ganancias En nuestro tercer día Varias cartas Un nuevo mobiliario Y otra mesa más Para torneitos Que nos estaría faltando Lugar Más Merca Vamos a comprar Cartas antes Y mirar Tienes tarjetas A quienes Vamos a comprar Ahora sí Los sobres De la segunda Expansión Podemos comprar Solamente Una caja Por ahora Una caja Juli Ah ya está vacío Se compró directamente Una sola caja ¿Qué es? ¿Todavía no llegó? Todavía no llegó Mi caja Qué raro Pero bueno Hasta que llega El día siguiente Puede ser por el horario Ah re Porque habría No Termina este Tercer día Entonces En el universo De 20 cartas De derecho al vicio Tenía que ser El derechito Ahora parece Que somos ahogados Tenemos por el tema De costo de suministro De 80 dólares Y costo de actualización De 90 De 900 Una ganancia negativa De 280 Y ojo Todavía falta El alquiler Y la factura De fin de mes Algunos son quincenales Pero bueno Vamos a arrancar Un nuevo día Porque toda Pero toda Ya no No hay más sobres Ahí están Ese poquito De sobres Y esas cajas Vamos a buscar clientes Como hacía Homero Buscando clientes En los bolos ¡Bolos! Disparando en el aire En este lugar tranquilo De Villa Crespo A re lejos Nos encontramos Una tienda Y empieza la intro De Office Esa no era la música De Office Pero bueno Por copyright Ustedes se van a tener Que imaginar La música de Office Por ahora No tenemos empleados ¿Cuánto nos costaría Un empleado? Veamos Go Reclutar 50 dólares 50 dólares al día 50 dólares Al día ¿Sabes qué? Pero tiene una velocidad Normal Y es lento En la velocidad De pagos Bien Una normal Cuesta 150 El NER Cuesta 150 ¿Podemos esperar A fin de día? 150 por día Como está Vamos a Vamos a Conseguir primero 50 y después Hablamos Después hablamos Y podemos tener Un empleado Porque no hay nada Peor que Contratar 50 mil Empleados Y después Tener que estar En números negativos Esto es terrible Es lo peor Mirá Se compró Se compró Esta bebida Y cartas sueltas Vamos Vamos Loco Si Ah no No es una bebida Es un limpiador Se compró Un limpiador Eso es importante Se auto Percibe Limpio Vamos a ver El torneo Vamos a Arreglar El tema del torneo Quiero cambiar El horario El horario Del torneo Como que El horario No se puede cambiar O si De 8 am A 9 pm Ah está todo el día Está todo el día Que bien Ya habrá llegado Nuestro paquete O tenemos que Comprar más Es probable Que tengamos Que comprar más Para que recién Llegue el paquete Por el costo De envíos Alguna carta Suelta O se pone A jugar Vamos buen tipo Todo buen cliente Es un buen tipo Como diría Apu Pero vaná Para sobres De la primera Expansión Como ustedes saben La primera Es la más importante Es la que define Si funciona O no Cachín Cachín Vamos por el siguiente Esta vez Quedan menos Sobres Así que tenemos Que reponer Si o si O cerrar el local Que no queremos Hacer eso tampoco Porque si no Se van a quedar Sin poder jugar Nuestros Lientes Cachín Número 2 Y después La empresa La empresa De Pokémon Nos va a estar Enviando Productos Promocionales Siempre que Lo vendamos A webpress Y no nos Quedemos Todo bien Vamos a volvernos A una tienda Oficial A ver Que tenemos Por acá 11 dólares Bien Vamos a hacer La carta Perfecto El costo De 3 Sobrecitos Más o menos No Otra vez Contra El micrófono Que no es micrófono Nos quedamos En clientes El micrófono Funcionará Todo esto Sabrámoslo A continuación Ah mira Tenemos dos jugadores Ahí Perfecto 124 dólares Podemos contratar A alguien Por 10 dólares Por 50 dólares Podemos conseguir El paquete Que nos tenían Que enviar Estamos A 150 dólares Más Necesitamos 150 dólares Más O menos Para poder Comprar Otro paquete Bien Vamos por la caja Agarramos su carta Agarramos su carta No No se quiere Dejar agarrar Ah Ahí estamos Si Es una carta De 5 Va De 15 dólares Está bien Que chismos Porciente 2 limpiadores Porque es importante Che No sos el mismo De la vez pasada Que estás deshaciendo Con tanto limpiador Lo estamos vendiendo Muy barato Una carta ¿Es la carta más rara? Que cool La estrellota La estrellota Y le tenemos que dar 8 de cambio Vamos a 1 2 3 4 Por 2 Ahora si Y si eso viene De nuevo 10 Agarramos Un total De 16 dólares Y damos 4 Cambio 3 4 Che no Se fue un real pato Perfecto No Todavía falta Tenemos 265 dólares Todavía falta Para Comprar Otro paquete Extra Ahí tenemos Una compradora Casual Entrando al local Viendo que son Estas cartas Que le gustan A sus niñas ¿Eh? ¿Acaso son Cartas demoniacas? ¿Acaso son Serias japonesas Que reivindican A dioses oscuros? No No Es una evangelista No Bueno En realidad Es una compradora Comuna Así que No hay de qué Preocuparse 15 cartas Esta carta Por tarjeta Bastante bien 15 dólares Que chinga Falta abrir Un poco más Falta vender Un poco más De cartas A ver Vamos con La carpet O No Cerramos la carpeta Ponemos directamente Acá Un par de cartas más Esta de acá ¿Cuánto Ocho Ocho dólares Y Lo tenemos ahí Precio de mercado Redondeamos A ver si podemos dar vuelta A esto de acá Y vamos a atender A clientes que se compró Otro desodorante Después de comprar varias cartas Dice Wow Al fin algo raro Al fin algo distinto Ey Y si Empiezo de comprarme Ropa interior Y empiezan a comprar Ropa interior Y yo empiezo a comprar Cualquier cosa loca Cualquier cosa rara Que sea diferente A lo que vienen comprando ¿Qué es lo que dice? Compra, compra, compra Dice Pero todavía no podemos Comprar más sobres Necesitamos nuevos sobres No Sobres de cartas Para Viciar a lo loco Este tendría que ser Un jueves de estreno Pero Todavía no Lo único que estreneamos Es el aparador De cartas nuevas De cartas por separado Ocho de cambio Tenga buen hombre No No Ahí estamos Y ahora sí A ver si llegan Nuestras cartas Ah, me he ido a la sexta Y Vamos a comprar Esta No La sexta No Ok Vamos a comprar Esta Pero Que lleguen Que lleguen las cartas, después si vamos a contratar a Juanito, Juanito el vendedor de cartas que tenemos? los nuevos sobres, los nuevos sobres de Pokémon, ah no se pueden mezclar de diferentes tipos bien, F por la caja y estas las vendemos a... estas las vendemos a 3 dolarucos, redondeamos 3 dolarucos, está bien y tenemos la otra caja está ahí esperándonos solitos, quiere un poco de amor, espacios, descartes, ponemos la caja por acá agarren el que quieran, están buenísimos los vídeos donde ahora sí, como hicimos los vídeos donde encuentran en tiendas viejas cartas así, re locas llenamos ahí la segunda tanda de cartas, locas y ya está la caja vacía, la caja vacía, que te sirve para guardar cartas y guardar tus mangas es una caja vacía, una caja vacía, para... uff, nos compró una carta, bien, gracias, vamos a ver qué carta es 10 dolarucos, es la del ave al hada che, es el de los vengadores oh, listo, ninguna de cambio ¿podremos usar alguno de estos limpiadores? tomar objeto y se lo tiramos a Joe ah, con R hay que rociar va a quedar todo limpio, perfecto volvamos a poner este, este lo vamos a dejar acá al costadito para decir chicos, este lo pueden usar para limpiar, este es gratis o sea, lo vendemos ahí vacío, así como en los supermercados, así hay que prender la luz a ver ahora sí, atender, atender gente los del turno tarde, tienen menos gente que los del turno mañana, los del turno mañana tienen tarde lo que sí te puedo decir, de un cajero a otro, es que los del turno tarde no tienen ancianos y los del turno mañana tienen muchos ancianos en las diferentes tiendas, eso es muy cierto y que los jóvenes están en el colegio, están en algún lugar o están trabajando la mañana pero hay muchos ancianos entonces, ¿qué tipo de cajero sos? ah, re, te empiezan a hacerte ¿qué tipo de cajero sos? ¿cajero del turno tarde o cajero del turno mañana? ¿la vida te entrenó para ser un cajero tardeño? a ver, todavía falta vender tres cartas ese tipo está ahí, solo vamos a vender otra carta más ¿elguna que tengamos en el álbum? ¿no tenemos página 2? ah, sí, tenemos página 2 tenemos esta locurilla que vendemos acá redondeamos las cartas que no son tan costosas pero que son brillantes o que son cartas así tipo como de personajes favoritos siempre venden, siempre venden tipo Pikachu no te puede faltar pero tampoco lo vas a estar vendiendo a precio de loco no, 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 no está hecho para que hayan miles de Pikachu y todos a precios vendibles vendibles es la palabra correcta para esos Pikachu esos Pikachu que buscan dueños esos Pikachu que no quieren que seas un egoísta con los precios vivimos en un mundo Pokémon yo quiero ser un gran maestro Pokémon un gran maestro vivimos en un mundo Pokémon fosares y titubear la victoria de alcanzar así que quieres ser un maestro Pokémon quieres convertirte en el mejor y así lo vas a tener al vendedor todo el día toda la noche cantando y se vuelve de noche no un lugar de torneos un lugar de cartas no, no se vuelve a ver, ahí vos de comprar otra palabra un bolsito más se vuelve un lugar de karaoke de fiestas locas ya son las 9pm ya tenemos que decirles a todos nuestros compradores chicos, vayan a sus casas pero se pueden comprar alguna carta antes bienvenido sea a ver ah, ahí ya está agarrando un desodorante apuesto a que está agarrando un desodorante si, al fin alguien que compró las nuevas expansiones este tipo va a ser el primero que sea el macete perfecto no hay cambios gracias terminaron de jugar y nos dieron algunos dolarucos que cool f para salir de la caja que tenemos que comprar ahora ah, aparadores y más sobres otro aparador un gabinete chico 300 justo a este este cuesta 150 este cuesta 200 6 de metal vamos por este chico para tus objetos personales eso ya es como para tener todo ordenado bueno, muchachos ya se tienen que ir a su casa ya no van a haber más jugadores esta noche estoy seguro muchachos si es que quieres un empleo yo también lo sé pero no me sobran 150 al día capaz la próxima a ver si me sobran 150 al día pero todavía en este tercer en este uy, ya estamos en el cuarto día todavía nos faltan sobres a ver si puedo comprar algún algún oficial vamos a comprar todavía faltan más para estos hay algún mazo algo especial algo loco 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 a ver puedo comprar dos de estos si compramos dos de estos vamos ahí listo compramos dos de estos no, ya es mucho uno solo 69 dólares está bien a ver si ahí llegaron tres cajas alguna que estaba faltando antes o una de las compras extras abrimos si vamos caja vacía al tacho capis vamos por el siguiente la siguiente caja no hay más espacio sabía que bueno vamos a dejar acá al costado como para que la gente diga wow mirá todavía pueden todavía hay cositas a qué precio de estas cajas especiales de los tetramons vamos a 20 un poco más un poco más un poco más 24 está bien 24 las cajas de los tetramons y qué más tenemos una caja más una caja de sobrecitos de la new generation esta se puede abrir si la tenemos voy a dejar acá al costado de este lado capis por acá oh oh ojo podre capis por acá unboxing de nuevos sobres o nueva caja unboxing de nuevos sobres claro terminó el día y podemos podemos abrir unos sobresitos a ver vamos vamos tú puedes escarlos snarlers muffler amigo tuvecito nuevas cartas algunas evoluciones a ver qué tenemos por acá dusko vical andershark lufiro la evolución del tipo juego cribido scarios brillante grablox este tiene un total de 6 dólares no está tan caro vamos vamos que subimos de nivel vamos que tenemos cartulis un momia de 22 dólares lufiro ceguera tusko buenas cartas a ver más más que tenemos amigo minoto humonia scario light brillante ahí otra evolución del tipo bat del tipo murcielaguin lutvi craud desafilado entre trampa la estrella pero más afilada y a ver este críbulo crossili lumi limbo culo limbo culo momia ricae amigo el amigo es el que siempre sube juegos a ver qué más otro sobre sin tenemos crossili a ver alguna bala alguna nueva otro sobre más que tenemos que saldrá duendecito dos helados y rax bien bien quedó algo ahí un par de sobres más manos llenas a ver qué tenemos bootstreet emberroth humomia duendecito limbo chulo representa crossili brillante a ver qué más qué más qué más lúto soguera crossili almigo apiado después escarbios a ver qué más qué más qué más escarbios claudos crossili bootwill whispon decimai ángel un tipo ángel al fin 8 dólares ucos de tesoro después tenemos ángel de nuevo almigo marroco lúfiro qué cool ángel pero con otra rararesa lo tenemos otro sobresito más de lóel mesters tetramón salió otro tercer ángel en este juego de tetramón servirá para cartas de 4 o sea de 4 cartas por más o de a 3 se podría jugar estas cartas alguien sabe jugarlas alguien las ha impreso en la vida real todas esas preguntas te cacudo en la cabeza vamos a averiguarlo a ver qué más todas estas cartas son de primera edición obviamente pero si me entro te digo estoy seguro de que alguien en este mundo sabe tener en su casa impreso una tienda parecida con su propio anteojitos acá con su propio John Wick este es un John Wick tímido que está esperando a que al día siguiente haya a ver espera un segundo vamos a ajustar la velocidad de los sobres de paquete para que no entendemos nada si tarjeta siguiente automática ahí volvemos atrás reanudamos quedan sobres si quedan sobres quedan sobres para venir o para poner acá vamos a poner acá unos 4 y ya no nos queda más más sobrecitos por hoy pero recién empieza oh todavía hay más si todavía hay más a ver si ahora si a mayor velocidad al fin otro al mismo oscuro vamos por otro más otro sobre quien da más quien da más dos heladas tres con reverse a ver que más quien da más tenemos dos tres cuatro dolarucos un duendecito chiquitito a ver afilado subido baby wispo otra momia darko fritzar ah no es nuevo pero seducto si el cerdito que tira ductos no no se hubiera rax oh rax está bueno está copado bien metálico tipo trueno capaz chitramón uh me dumpla 18 dolarucos una medusa loca las musas que son el vivo de las medusas pueden comer algas como peces te muerde ahí a picotazos terrible a ver nos quedamos por abrir una caja más queda algo más acá no no hay más tiramos este por acá tenemos solamente 17 dólares extras a esto obviamente recuerden que hay que sacar lo que son los gastos los gastos del día del alquiler abrimos una de estas un paquete de tetramón mirá que te dice juego online wow bastante copado vamos a abrirlo a ver qué onda son varios sobres varios sobres de una de un solo paquete aunque como ustedes saben estas cajas ya no son primera edición ya son más comunes a ver hay una rara que no nos haya surgido de esa primera colección bueno ahí tenemos un zorriño ahí ya era repetida epa ahí tenemos más peces ahí tenemos el batran brillante y tenemos ahí un lupa brillante también nos queda otro sobre más otro sobre más y la caja de este sobre toma te lo regalo capilla a ver a ver a ver quedaron entonces esos tres que si los vamos a vender no está como no te digo que está como para cosas pero si hay que venderlo 17 dólares lucos no podemos hacer más gastos por hoy así que se termina este día vamos a ver las quejas las quejas de nuestros compradores che queda alguna carta para vender extra o todavía no todavía tenemos estas de acá para vender a ver capaz capaz ya podamos bajarle el precio alguna todavía no todavía no pero bueno nos quedan esos sobres de la segunda generación por vender algunos desodorantes vamos a terminar el día 29 visitantes 16 ventas son los dos incogibles de siempre los insatisfechos de siempre son unos insatisfechos de siempre eso no puede ser 6 cartas compradas 18 juegos jugados que son las partiditas de los torneitos 11 artículos comprados nivel 1 ganado 218 en mercada de ganancia 155 de cartas de juego 128 podemos conseguir otra mesa más para que jueguen más capaz que sí hay que conseguir 200 dólares más pero capaz que sí es una inversión puede ser 374 de suministros de gastos 150 de actualización ganancia de 16.50 por primera vez tenemos ganancias después de 4 días tenemos que comprar algo más claro que sí más objetos y vamos al siguiente día 4 día 5 a prepararse un café a salir corriendo sí voy a ir a tocar pastos las aventuras de tocar pastos en 3D voy a espillar esta casa que está hermosa mirá la 43 voy a ser feliz soñando con esas pizzas baratas ché pará si es la pizza entera 6 dólares es barato es barato porque en Estados Unidos te venden pizzas en porciones a un dólar una locura es caro es caro una locura sí y acá bueno al final terminamos vendiéndolas a más precios somos unos idiotas pero sí 6 dólares por esa pizza entera baratísima tenemos acá el FM Foodmap para comprar cositas y ya empieza el día ya tenemos ahí nuestros primeros relleno compradores diciendo ya viniste Capitán Vicio ¿eh? de Vicio Store claro que sí Vicio Center Vicio City la tararidad del vicio a ver como más como más puedo ser ah ¿qué le vas a decir que son más esos caros? compralo maestro compralo se compró acá un perfumín che este tipo está en algo raro este tipo de rastra se la pasa comprando perfume perfume acá en vez de perfume en la tienda de la esquina que es raro pero bueno no me quejo no me quejo ¿por qué? hay que apreciar las ofertas donde sean que estén no solamente comprar por a mí mismo no 50 dólares una carta otro perfume che pero compren los nuevos sobres compren los nuevos sobres no le quiero recibir el dinero 5 dólares y a mi viejo ¿sabes qué? ¿sabes qué? si este chabón no compro no compro un sobre ahora o el siguiente si no compro un sobre voy a tener que bajarle el precio se compró la caja bendito seas Iron Man vamos a ver gracias aunque se parece más a Daredevil que a Iron Man 16 de vuelto 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 no ¿por qué le estoy dando un centavo más? ahí estamos 16 16 pesetas vamos compra sobre sobre compra sobre sobre compra sobre ¿están comprando la caja? ¿están comprando la caja en vez del sobre? ah porque no compró la generación anterior por eso no, no, no voy a tener que bajar esos sobres todavía no compré más sobres ah mirá tengo que ir y reponer esto tengo manos llenas solamente puedo agarrar una a la vez que locura en la vida real podés agarrar varias guau ahí agarramos una más se compró una caja esto tendría que tener el mejor son si compro sobres al fin no te voy a bajar el precio sobre ni pepe o capaz que sí después vamos a ver tengo que darle el cambio uno un aite muchas gracias te quiero mucho vamos a ver si conseguimos más sobres o están están ahí en torneitos entre ellos felices contentos nos queda una sola caja de tetramon de la expansión anterior si y esto sabés que le voy a bajar un poquito le bajo le bajo le bajo no le bajo le bajo no le bajo no le bajo si creo que te voy a bajar soy un buen tipo no soy tan bueno yo por qué nunca se pone ahí pierdo dinero ven ahí pierdo no quieren quedarse en en 250 ¿no? tienen que quedarse en 60 che pero pará el precio del mercado está a 3.31 ¿cómo te vas a quejar de que mi precio no es tan buenardo? tan buenardos estos precios ah el tipo de los perfumes volvió de nuevo hola tipo de los perfumes y de las cartas ¿no estás haciendo trampa poniendo perfumes a tus cartas? arre como si fuese Mike Valentine Mike Valentine en la temporada 1 cuando todavía era poderosa de Ricarda aunque solamente le ganó al chico insecto el leedor dice ¿cómo le vas a decir el leedor a ese tipo? ya voy a limpiar a ese sujeto no se preocupe vamos a darle cambio y a limpiar a nuestros clientes para que no se bajen huyendo vamos a comprar todas estas cartas nada nada venderlas mejor dicho y tirarle un poco de perfume a nuestro Joe el ororoso el olorizante vamos a 30 dólares ahí vamos señor del olor ya estuviste ayer acá estuviste ayer y querés que te perderemos el olor por 6 dólares por 6 dólares Wazowski no te voy a perseguir con el desodorante te voy a perseguir la próxima vez así no se van los demás este me parece que es un nuevo cliente oh son todos igual nunca lo vi a ver vamos a 68 pesetas vamos 68 pesetas y acá ya no quedan cartas no pude agarrar la caja ahí está la última cajita que he quedado hola Solari tenemos 350 podríamos comprar una mesa más y una caja más o un aparador un aparador extra a ver él quiere una carta ¿por qué el perfume? y estás comprando bueno al menos estás comprando mucho vañese señor si no quiere quedar solo en la navidad donde todos van a bueno van a flirtear todos menos usted señor vamos a agarrar el objeto y a tirarle a tirarle con de todo no 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 espantas a mi clientela señor ya está limpio gracias a Dios a ver hay alguien más hay alguien más que quiera un poco de lo dejo por acá el señor quiere una carta el señor de la noche aunque todavía es el día un par de cartas sí un par de cartas sí complete la puede la venta de cartas tenemos 2,93 está loco quién quién le vendió no redondí los no redondí los precios 25 25 75 y te tengo que dar 20 más ah listo perfecto todos con monedos con monedas con monedas locadas tenemos que el 400 chicos tenemos 400 vamos a comprar algo más no están comprando esos sobres las cajas todavía quedan todavía no puedo comprar ninguna de estas locurillas más desodorante ¿sabes qué? estos tipos merecen desodorante merecen un buen desodorante y todavía no puedo comprarles peluches están comprando ya cartas ah no están comprando los sobres eso que los dejé a buen precio señora están a buen precio esos sobres no quiere ser el maestro Pokémon que le prometió a sus hijos señor Heisenberg no quiere irse como el rey de los duelistas ah esperá eso necesita una mesa este buen hombre si no se va a volver tremendo narco ¿cómo me olvidé de eso? los clientes son primeros la cuchi claro que sí todos buscan un cacho de felicidad disfrazado disfrazado de mesa de duelos a ver si entra por acá no no entra por ahí a ver si entra por acá guau ahí no esperá que gira gira que gira y sí señor con vista a a donde la gente los vea y digan ah mirá están cuando qué graciosos esos tipos sí al fin lo entendí lo importante son los ah se fueron lo importante son los clientes no no se fueron se fueron todos no dieron ni un solo like estos tipos pero bueno uno se esfuerza al máximo uno se esfuerza al máximo para tener la mejor tiendita de todas a ver qué podemos comprar por 300 de larucos podemos comprar otro estante más o alguno chiquitito personal para que el personal para comprar cositas pero bueno vamos a esperar a los 300 de larucos sí a los 300 300 pesetas que nos faltan para comprar otro mueble para tener más cartas perfecto 8 de cambio señor los 3 ojalá pudiésemos vender birrita o algo para acompañar el vicio y está este tipo que bueno ya te bañamos una vez no te vamos a bañar de nuevo a ver qué dice si quiere quedar toda la noche acá se está haciendo derechito a la mesa sí sabía que se iba a ir derechito a la mesa tenemos que vender café café para que se puedan divertir con las cartas son solo 7 dólares un costo más y te digo en estos momentos es que uno piensa la cantidad de diversión que pueden conseguir con las cartas es tremenda pero 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 es nada más divertido que vencer a otro que se está divirtiendo hay alguien que se acerca de a poquito y nadie me trae esas pizzas lo importante es que nos sobren nos sobren a fin de mes 5,95 para estas pizzasas pero bueno conseguimos las cosas que hacían falta tenemos las primeras mercas ahora lo que se falta es sí señores un sistema crear un sistema a ver vamos a primero rellenar las cartas de acá qué carta rara tenemos tenemos esta de 5 dólares solamente a ver qué más tenemos por acá tenemos página 2 alguna página 1 páginas anteriores a ver ah tenemos cartas más raras bien vamos vamos por la momia alguna otra por acá verán que no terminamos ni con 20 dólares así así libres al final del día así que todavía no podemos contratar a Tommy a Tommy de 50 dólares por día ni a Juancete creo que tenemos por acá ah la luz señores para que sigan jugando a ver un par de sores después juegan un par de partiditas está bien es un total de 8 dólares señoranga claro que sí oh su corte de pelo es nuevo buenísimo cero de cambio paga con lo justo está bastante bien a ver tenemos este ángel ah no no este es el duendecito a 7 dólares bien vemos acá ángel a unos 8 dólares vamos a hacer vamos a hacer como apos que amamos este país donde podemos pagar y poner el precio que queramos vender ah re terrible todo en los simpson todo era sátira entienden todo era sátira en los simpson nadie se esperaba que eso fuese real pero hay gente que es peor que cualquier sátira ahí tenemos a la momia a la momia poderosa 25 dólares podemos vender más y este tipo ya se está comprando todos los sobres genial vamos vamos muchas gracias muchas gracias señor muchas gracias tengo un buen cambio le regalo un póster un póster de su elfu favorita no hace falta que diga su nombre solamente guiñe el ojo uy ahí se fue un penique solo guiñe un ojo sobre su pokemon favorito y yo le daré su póster a ver si se van se van comprando algo o se van felices y contentos o van a decir che no hay variedad en este local ya ahora que lo pienso tenemos tiempo para cerrar el local ya o vendemos algunas cartas vamos a comprar lástima que no hicimos un playlist de canciones como para ponernos a cantar jugando esto ah re baboso pero si posto hubiese sido muy gracias ¿sabes que pienso? que hay que comprar los sobres de la primera temporada todavía creo que hay que comprar todavía sobres de la primera temporada y venderlos a cualquier precio a cualquier precio loco a ver tenemos 94 dólares todavía ahora se están por ir los atendemos y cerramos el local no se fueron sin comprar así que se cierra el local bien vamos a poner acá un par de cartas y la táctica del siguiente día ya de esta primera semana es abrir cartas es abrir cartas va a ser puro cartas ya ya tenemos la base ya tenemos los principios y valores así que lo que falta es la merca la mercanza para poder vender tantas cositas las cartas se están vendiendo de a poco de a poquito todavía no tenemos cartas todavía ultra locas de precio todavía no tenemos una gran ganancia pero tenemos corazón vieja que es lo que importa por ahí no podemos venderte un combo de ¿por qué se redondea en 47? a ver quiero que se redondee bien ahí está bien redondeado sí vamos a ir por acá el capullín la capucha y ahí 7 dolarucos en dos cabezas tenemos todavía un montón de espacios para cosas para utilizar a ver y 114 dolarucos que obviamente todavía falta que se resten cosas que podemos comprar de esta segunda generación no se está vendiendo nada todavía no se está vendiendo nada pero a ver un paquete este 72 y a ver si sobra para este 48 no claro ahí no me sirve vamos a paquete de cartas raras paquete de cartas básicas con razón del precio cambia porque son vos fijos que sabes que son raras eso significa que te van a comprar menos porque es más caro eso es obvio así que somos tremendos babosos vamos a comprar dos cajas de las comunes y las vendemos más baratas a ver si así funciona o no funciona en el mercado ah llegaron al día bien una para mí y otra para ti a ver llenamos 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 y caja vacía todavía no podemos atravesar las paredes japish vamos por la siguiente una dos tres catorce a ver yo no sé a ver ahora estoqueamos esto pero mañana mañana así abrimos más sobres en un siguiente día llenamos esto por completo la falta todo el estante de abajo que tenemos para viciar a lo loco ya van a ver cuánto va a entrar cuánta mergluza ya tenemos clientes ya tenemos mesas ya tenemos jugadores ahora vamos a cambiar por ejemplo esto estaba a 7 lo subimos a 5 lo bajamos a 5 pero ahora les podemos subir a 8 tranquilamente ahora es 8 8 por hora perfecto porque ya tenemos algo de mercatoria confirmamos el evento a ver el libro de cartulis ordenar álbum ordenamos por precio a ver la más cara que tenemos es de 5 dólares lucos y después todo lo demás va bajando de a poquito este está recopado este está rebuena después podemos ordenar álbum también por el destino fantasma tetramón cantidad número tipo duplicados y valor total el de duplicados estaría bueno estaría bueno saber cuáles están duplicados para ir y bajarles un poquito el precio que más que más falta terminemos el día terminemos el día para ver que tuvimos 31 visitas 18 ventas 42 horas de juego wow ganancias de juego 211 todavía ganancia total 596 terminamos perdiendo 4.82 pero vamos por un quinto día y ya nos vamos a vivir que carta saldrá empezamos si a correr podríamos haber contratado eso eso vamos a contratar a Steve vamos a contratar al primer Steve no por acá no en go reclutar ah tengo que ser nivel 10 no olvídate nivel 9 todavía para tener un cliente que babosos que babosos totales voy a correr buscando clientes por acá clientes por allá esta tienda algún día abrirá sus puertas algún día revivirá el barrio entero todos van a buscar vicio vicio total yo estoy a su servicio claro que sí bueno tenemos ahí más o menos 36 sobres tenemos 4 cajas recopilatorias un cabello teñido y sobres de cartas raras todavía así que hoy jugamos a abrir y comprar sobres en este día ya hay un poquito de caja sí hay un poquito de fila en la caja y después se van a poner a jugar vamos por el siguiente hola gustavo muchas gracias por llevarte más sobrecitos de tipo básico ché se retiló pero ahí vamos ¿servirá esta estrategia que está haciendo de sobres raros y sobres básicos en la vida real? no te puedo decir que sí no te puedo decir que no porque suele pasar por ejemplo en Shuyo que hay sobres de expansiones de cartas raras que todas las cartas en esos sobres son 5 cartas por sobre y son todas brillantes suelen no ser tan buenas o de jugadas muy cerradas entonces después quedan ahí garpando como che no las vendí che no las compra nadie pero si están más caras que las comunes así que no sé si en la vida real puede servir esa estrategia de sobres raros contra sobres básicos se llevó el último perfume al fin gracias por nuestro consejo no te lo decíamos con maldades pero bueno aprendiste capaz algún día te podamos contratar pero bañese señor bañese buen hombre ahí a ver vemos tenemos al chabón de no es Mark Ruffalo es el otro el otro Hulk 13 dolarucos 1, 2, 3 y uno de 10 y este se compró otra caja otra super cajeta una cajita más todavía quedan dos ahí en el estante listo muchas gracias che no hay nadie no hay nadie ahí jugando eso me preocupa vamos a bajar el precio a las mesas quédense a jugar chabones quédense a jugar todavía hay tiempo para el vicio gestionar eventos no como que como que 5.000 podemos poner 500 vamos a poner 5 porque si no estamos perdiendo clientes confirmar eventos perfecto ahí tenemos una cartuli de 8 dólares gracias derdevil che gracias por acá por acá señor ahí tenemos 12 1, 2 y una de 10 listo suyo todavía quedan ah soy no no todavía no todavía no hay que intercambiar cartas todavía pero este tipo hay que poner el perfume ya no tengo 75 dólares para el perfume no señor le recomiendo ah desapareció su olor desapareció su olor o era otro seguido la rucos no es este Jimmy Jimmy por qué Jimmy por qué no te bañaste hoy pero bueno a ver vamos a pedirte un perfumin ahí se hace se está perdiendo todo gracias por los perfumes a ver este tipo quiere comprar y yo quiero vender cartas y sobre de las dos expansiones bien te está volviendo un profesional cuando todavía los mazos especiales a tarjeta claro que sí no hay descuento con tarjeta porque no es sábado todavía sábado de cuenta DNI donde vas a poder conseguir las comidas más baratas propiciadas por el banco de la provincia para todos aquellos deciden que los bancos sí que la provincia no sirve el banco te está bancando uy se están se están están viniendo sin bañarse señores señores por favor a ver vamos a buscar un poco de olor sin y de orden de orden para estas personas accesorios y accesorios un paquete un paquete completo y a pedido del público a pedido del público que quiere oh mirá Jimmy se está comprando todo crees que no me voy a quejar del perfume solo porque me compras pues si me voy a quejar del perfume me voy a quejar del perfume a pesar de que compraste toda esta locura todo este vicio porque ya pagué tarjetas para el perfume a ver 13 13 13 ya gasté bastante vamos cambia eso si otra más con esto alimento la universidad de mis hijos señor y ahora si dejamos la caja y vamos a buscar la caja en español todos son cajas vamos a buscar las cajas no hey caja abrese abrese caja a ver vamos a poner todos ahí perfume por un lado perfume por el otro de esta mucho caja agarro una te dije que agarro una ahí con el versito esto así los dos se divierten un poco socializando perfecto y hay otro más otro más que también está disfrutando de este verano de 28 grados es una muestra gratis señor disfrútelo ah no y más cajas ah no no me atraviso y me lagueo con otros jugadores vamos a vender que es lo que importa se compró una cartuli por acá con un total de 4 dólares de vuelto 4 pesetas rumanas por acá este quiere un sobrecito de la antigua porque tiene nostalgia nostalgia del mes pasado de hace dos días nostalgia que importa y este quiere más sobrecitos anteriores de los básicos si ah con razón no hay tantas ramizas porque son dos básicos este tiene un total de 0 de cambio 10 dólares perfecto están yendo todos con de todo che a donde están yendo a una fiesta de anime a ver vamos a tirar esto a la basura con 220 ya podemos ir comprando más mercas o todavía no más cartulis más a ver este sí que ya se está llevando un sobre y de la vieja expansión sobres una carta y la cajota guiantec perfecto cambio 3 dolarucos 1,2,3 ya no están quedando cartas y quedan acá pocos sobrecitos así que vamos a hacer un nuevo pedido 252 vamos a comprar una de estas vamos a comprar una de estas pero ojo vamos a abrir sobres así que compramos otra más llegamos sí llegamos llegamos señores así que compramos y tenemos más cartas para buscar pero primero vamos a venderle a este señor un desodorante y ¿se tildó? ¿se tildó? no, no ahí está vamos a venderle a este señor un buen desodorante y una carta justo lo que su hijo necesita desodorante y cartas sí, sí claro para mis hijos a ver cuatro vueltas son las siete de la tarde y todavía no podemos contratar el vinilado dos devuelto hola señora ¿cómo está? ¿por qué? ¿por qué está baboso? ¿por qué? a ver cero de cambio paga justo paga justo que eso está re bueno genial muchas gracias 91 dólares lucos y ahí llegaron las cajas llegaron las cajas que queríamos las cajas vicios vamos a llenar acá una para mí y otra para vos así perfecto F por la caja vamos para atrás guau gracias vuelvo a prontos y acá tenemos dos de estas ajajajaja a ver todavía hay más todavía hay más para estas cool y estas las voy a estar abriendo acá ahora en un ratito así que a la esquina y la última carta que solamente tiene los azules los azules que pedimos hace un ratito me imagino los vecinos de este local chav este tipo es feliz es feliz abriendo cartas claro que sí vamos a abrir este también extra para nosotros gracias oh mirá se compró todos estos sobres gracias capo gracias capo por seguir la expansión de cartas raras pueden haber más cartas raras claro que sí wow pero si los sobres azules están baratos ¿por qué tengo que comprar la caja grande? porque tiene suerte señor y tiene suerte compre un poco de su suerte a ver todavía son las 8 tenemos una hora más para poner las nuevas cartas para abrir nuevos sobres y llegar al siguiente nivel este está arañando la mesa diciendo wow yo pensé que esto era un uguis pensé que era una pizzería ¿dónde está mi pizza? está rarísimo el tipo pero bueno acá tenemos entonces cuatro paquetes grandes dos tiras más o menos de cartas naranjas y una mini tira acá de las azules que tenemos que abrir después todavía quedan 24 minutos 20 minutos y más del último día ¿va a venir algún vicioso más? ¿hay más viciosos? Iron Man dice oh qué barato a ver qué compra Iron Man se compran los de la expansión naranja buenísimo buenísimo por la naranja lo compra con Tajetowski arque Iron Man era parecido a ver débil pero bueno bueno ¿qué le he pasado? ¿qué le he pasado? ¿todavía quedan clientes? ¿o ya son las nueve? ¿ya son las nueve? bueno hombre ¿por qué no sé? ya son las nueve no sé ¿me lo puedo contratar todavía? sé que es muy introvertido sé que en casa no tienen wifi pero ese tipo estaba por entrar o se fue no sé pero ya estamos terminando la última tanda la última noche vamos a abrir los sobres vamos a dejar todo preparado preparado para para venderlo y abrimos tenemos todas esta tanda de cartas ¿abrimos o las vendemos acá arriba en total? vamos a abrirlos vamos a abrirlos porque dijimos que íbamos a abrir y siempre cumplimos a ver si hay alguna rareza no todavía ¿alguna en reverse? ¿alguna que tenga algún desperfecto en el nombre? ¿alguna que haya nacido melliza en el mismo sobre? ¿o un lupa? ¿alguna que no tiene formación o directamente una mal cortada? toda la rareza de cartas ¿cómo unes? pues digo he visto cartas que quieren impresos impresos el título de otro color de otra carta tipo bueno no salieron buenas cartas no pero acá acá es donde está la suerte acá es donde tenemos que ver ¿querés ver buen hombre? ¿quiere ver qué cartas salen? vamos a verlas juntas a ver de esta segunda generación tenemos a la zorra soguera de este sobre tenemos a amigos y un par de nuevas de nuevas esas este estaba copado tiene al medium tiene al berreros tiene al unix tiene al cerdito con ketchup con barbacoa a lances lo tenés ahí brillante pero está bien en la siguiente tenemos a medunpla pero ¿dónde está lo raro? ¿dónde está lo nuevo? bueno este todas repetidas bueno todas repetidas pero vamos a ordenar la carpeta para que quede alguna rara perfecto podemos todavía no salimos de carpeta y vamos a vender las que hay las que hay por acá está brillante porque no es tan cara pero se ve brillante y eso está bueno las cartas 100% fallonistas y poco por ciento meta a ver vamos a meter al ángel también créeme que si todas estas fuesen magas oscuras puf vendería aunque no sean jugables recontra venderían a ver la palmera la palmera mera la estrella ella arre a ver vamos a poner los nombres hay algunas que como ya se vendimos ya tienen precios fijos eso está copado abre este este último lo que si podría ser 3.5 al pepe es poner alguna a un precio de sopilante no me imagino no me imagino que funcione no me imagino que alguien lo compre pero una sola a un precio de sopilante estaría buena a ver a ver este cróssil este cróssil primera generación vamos a ponerlo a ver si puedo poner fijo 1.000 dólares 1.000 dólares vamos a poner 1.000 dólares porque si solo porque si a ver que sucede a ver que sucede a ver si después lo terminan dirigiéndonos y este último porque mira eso lo he visto en muchos los hogares he visto en muchos lugares que venden cosas a precios un burrículo y decís ah está solamente para estar en el aparador no lo va a vender ¿qué más falta acá? ¿qué más merca podemos vender que sea nuevo? nuevo 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 otra mesa otro nuevo aparador tenemos acá los primeros paquetes que acá son 8 cajas no sé 8 soles 8 cajas después tenemos estas tandas de acá este premium todavía no lo podemos recién al nivel 12 tenemos el rosa y el rojo lo tenemos al nivel 20 accesorios el perfume que todos quieren creo que se está vendiendo bien che estos son para cartas pero fundas para tarjetas pero ¿se pueden vender? vamos a ver ¡ah! ya entendí estos necesitan necesitan el estuche que necesitan el aparador que tienen los piquitos para poder colgarlos no 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 me sirve nada todavía al igual que este que está nivel 10 tampoco con razón para eso necesito los otros aparadores ah mirá que mirá que irugusto y las figurillas a 500 dólares jajaja que loco pero bueno vamos a ver si podemos conseguir otro aparador tenemos este de acá a 200 300 y entonces este que ya no se puede este de 400 este perfume este mirá este perfume nos va a ahorrar un montón de de tiempo limpiando a los clientes banco de trabajo no me sirve otra nueva caja registradora que copado las divertidas aventuras de ir a easy a comprar muebles de hecho es divertido pero no se si tanto vamos a comprar uno de estos hasta 5 artículos podemos comprar y acá acceso adhesorios vamos a comprar un par de estos no claro si me gusta de hecho no sirve listo vamos a ver el nuevo aparador vamos a usar por ahí que más tenemos por acá 40 40 cubridores de cartas ya que he comprado un montón de cartas van a poder cubrir todas sus cartas juntas y vamos por esta caja esta última caja que tiene más cubridores de cartas si tuvo un aparador entero para cubrir de cartas no se si vale la inversión pero vamos a probar al menos los aparadores ya están tiramos este por acá tiramos las últimas cajas ese tipo nunca se fue parece que está en un look eterno no puede irse capaz se va comprándonos algo capaz que sí vamos a abrir y cerrar la tienda tratando de hackearle la mente a este tipo no sucede no se quiere ir no se quiere ir pero bueno vamos a terminar este día y veamos como terminó esto a ver si podemos saber que onda que creen que piensan de nosotros trajo una visita total de 31 gente 39 humanos 19 ventas 6 insatisfechos de que estabas insatisfecho se me refue como veo las críticas como veo las críticas acá hay facturas tenemos que pagar 390 y todavía nos falta este pero tenemos que pagar estos dos wow 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 a todos todavía no podemos todavía no podemos pagar wow wow que día complicado a ver que más tenemos juegos de mesa juegos de mesa que todavía no vendimos está bien podemos llenar el aparador con eso después los eventos los eventos lo bajamos a no 5 está bien yo creo que 5 está bien go recluta todavía no precio TSG como están costando las cajas gestionar evento no ajustes tampoco ¿dónde puedo leer las quejas? ¿dónde está la queja de los clientes? por acá nada pero bueno vamos a sí ya sé que estás esperando dice eso pero vamos a terminar esta transmisión especial entonces en este séptimo día somos de recién esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho pasar el rato enfriado tu café tu mate acompañado en tu en tu larga fila de supermercado y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechí vamos a ver espera yéndonos siempre derecho al vicio porque pusimos mal el nombre pero sí derechito al vicio muchas gracias por seguirnos siempre chau